Habla cuando tengas que hablar Ríe cuando tengas que reír Calla cuando tengas que callar Y nunca mientas solo por mentir Canta cuando tengas que cantar Vive cuando tengas que pedir Llora cuando tengas que llorar Y va cuando te toque la labia Dejado el malo de mí Tienen bastantes castigos La enfermedad de la envidia Es el peor enemigo Les diste ese corazón Y lo tiraron al río Olvívalo que es mejor Ya ves que es tiempo cajito Ponte en tu sitio Como la luna en la noche Como el sol en la montaña Como el corazón de un ronc De sobran puesta La razón está contigo Con la razón no hay quien pueda La verdad tiene un camino La verdad tiene un camino Habla cuando tengas que hablar, ríe cuando tengas que reír Calla cuando tengas que callar, y nunca mientas solo por mentir Canta cuando tengas que cantar, vive cuando tengas que pedir Llora cuando tengas que llorar, y va cuando te toque para ti Tienes que tener valor, ellos son tus enemigos Vuestra corajidad, que separan todos los niños Tú nunca más dejaron, son ignorantes perdidos Se rompen como el cartón, igual que el miedo a tu niño Conte en tu sitio, como la luna en la noche Como el sol en la montaña, como el corazón de un hombre Te sobran fuerza, la razón está contigo Con la razón no hay quien pueda, la verdad tiene un camino Conte en tu sitio, como la luna en la noche Como el sol en la montaña, como el corazón de un hombre Te sobran fuerza, la razón está contigo Con la razón no hay quien pueda, la verdad tiene un camino Conte en tu sitio, como la luna en la noche Como el sol en la montaña, como el corazón de un hombre Gracias.